una creciente conflictividad hasta el ominoso ciclo iniciado en el 2012 de la mano de la reforma laboral del Partido Popular. A estas alturas ya saben de lo que les estoy hablando. Una reforma impuesta, unilateral, que blindó el poder de las empresas, que despreció, humilló el diálogo social y que causó y provocó dos enormes huelgas generales en este país. La huelga del 29 de marzo y del 14 de noviembre del año 2012. Una reforma que se situó en los márgenes establecidos para la calidad democrática de las leyes. Fue impugnada varias veces por el Tribunal Supremo y que instituyó hasta nuestros días aquel nocivo mal menor que tanto ustedes recuerdan. Mejor un trabajo de miseria que nada. Mejor un salario de miseria que el paro. No te quejes que aunque sea un trabajo basura tienes empleo. Estas frases, señorías, duelen. Aún duelen hoy en esta Cámara. Permítame decirles, como decimos en Galicia, enruingando, poco hay que escoller. Y ustedes, señorías del Partido Popular, nos han obligado a escoger durante demasiados años entre la miseria y la nada. Ustedes han atado las manos de las personas trabajadoras de este país con la devaluación salarial, con la externalización productiva, las situaciones de sobreexplotación como las que hasta hoy han sufrido las camareras de piso, cronificando sin edíe aquella temporalidad disfrazada en sus inicios de necesidad, como decían ustedes, coyuntural. La reforma laboral del Partido Popular, que en este texto hoy sometemos a su convalidación, deja atrás como un mal sueño aquello que entronizó como el trabajo basura. Pero no solo eso. Le mandó un mensaje muy claro a nuestras madres y a nuestros padres, quienes, como saben, con tanto esfuerzo, habían logrado darnos educación y posibilidades de futuro a toda una generación. Los derechos laborales que durante décadas habéis defendido y luchado como un bien arqueológico ya no existen. Era el sálvese quien pueda. Ese fue su mensaje de alarma, señorías del Partido Popular. Ese fue su gran abandono. Tal irresponsabilidad se saldó con altísimos costes sociales y económicos. Aún hoy somos deudoras de aquella generación perdida de jóvenes sin trabajo en España o bien jóvenes obligados a buscar horizontes de prosperidad en el extranjero. Acuérdense, una juventud sin futuro. Conocimos cuotas de desigualdad y pobreza laboral nunca alcanzadas en nuestro país. Una brecha inédita de los ingresos salariales y el vergonzoso récord histórico de 771.000 hogares sin ingresos laborales en España.